¿Por qué Ecuador es tan fuerte aquí? Este Ecuador es diferente cuando sale de visita, obviamente se toman precauciones, pero a raíz de los dos últimos resultados parece como que va encontrando también el camino en tal condición. Bueno, a Ecuador le cuesta, le cuesta, a Ecuador quiere ser igual de visita que de local, yo creo que sí, yo creo que hicimos dos muy buenos juegos en Uruguay y en Venezuela, y creo que es lo que siente el jugador ecuatoriano, es lo que siente. No varía mucho, no quiere variar mucho y es lo que siente el jugador ecuatoriano y bueno, esperemos que esto nos brinde los puntos para lograr la meta que todos queremos. La fortaleza de Ecuador está por los costados, la potencia, el despliegue que tienen hoy los volantes y carrileros en ambas bandas, lo hace mucho más potente y sobre todo lo sabe explotar aquí en Quito. Bueno, es importante la participación, hay hombres importantes, han hecho buenos juegos, pero yo siempre miro el global, el colectivo, o sea, hacerse fuerte desde un sector defensivo bien ordenado, unos arqueros bien serios, bien concentrados y toda una mitad del campo que trabaja siempre en función colectiva. ¿Ganando todo de local, lo que le resta a Ecuador, están adentro? Podríamos asegurar zona de clasificación, tenemos dos juegos, tenemos cuatro por fuera, de los seis que faltan y considero que con seis puntos, si nos referimos a la localía, podríamos estar dentro de zona de clasificación. ¿Felipe Caicedo llega al partido? Se habla mucho que está lesionado, que no está bien recuperado, ¿cómo se visualiza el trabajo de contacto con el club? Bueno, ha venido haciendo pocos minutos con su club, no está en un buen nivel, va a ser difícil, van a ser estas cuatro semanas importantísimas para ver en qué nivel llega, cómo responde a los estímulos que se hagan acá en la selección, y es de esos jugadores que por ahí encuentra uno en todas partes, jugadores que a lo mejor se coloca la camiseta de la selección y se transforma, a lo mejor en su club no anda bien y se coloca la camiseta de la selección y es otro. Él puede ser un caso muy parecido, hay jugadores que por ejemplo están bien en sus clubes, van a la selección y no pueden mostrar su verdadera dimensión. Ojalá que siga creciendo, que siga mejorando, que supere la dificultad que tiene y que lo podamos tener en plenitud para ese juego. ¿Es inamovible adelante Caicedo? Si está bien, digamos. Bueno, si está bien, creo que se ha constituido importantísimo, se ha vuelto importantísimo por la forma como se ha compenetrado con el grupo, por toda la motivación que tiene y los goles, que al fin y al cabo, como dice el dicho, los goles son amores y ha hecho goles importantísimos para lo que queremos nosotros.